A mí me gustaría ser, con usted, una sociedad. Los protectores. ¿No te gusta lo que es cambiar? ¡Shalá! ¿What the fuck? ¿Por qué tenemos una vida de mierda y todo nos sale mal? Estoy pensando un negocio para que hagamos los protectores y Leo Messi. No, voy a pagarte una pilla. ¿A quién le habla a mí? ¡Ya! ¡No, policía! ¿Qué estás así con la tele? Tu novio es un... Está embarazada. Creo que me enamoré de su hermano. ¡Me arruinó la vida! Pegarles donde más le duela. ¡Ahí se pudrió todo! A los tres. Por los protectores. ¡Shalá! ¡Shalá! ¡Shalá!